Si estáis planificados donde iros este verano, no podéis olvidar el prepararos vuestro botiquín de remedios naturales, vuestro botiquín natural para iros de vacaciones. ¿Qué deberíamos tener? Pues mirad, uno de los básicos que seguro que tenemos que tener son unos buenos probióticos. Los probióticos son reguladores a nivel de la flora intestinal. Entonces, para aquellos momentos donde nos vayamos y podamos tener tanto ir en exceso al baño como en defecto, nos van a ayudar a regular y seguro que nos sacan de muchos apuros. Otra de las cosas, sobre todo para aquellos que vayan a ir a la montaña o que vayan a hacer mayor esfuerzo, que tenemos que tener con nosotros es la cúrcuma. La cúrcuma ya sabéis que es un gran antiinflamatorio. Entonces, para esos momentos de pesadez e inflamación nos va a ir súper bien, también para llevarnos. Nuestro aceite de árbol del té, ya sabéis que es un básico para temas de hongos en la piscina, herpes e incluso piojos, no puede faltar. Nos va a ayudar también en esos casos. Si vais a zonas de humedad, de riberas, necesitaremos tener un buen repelente de mosquitos natural que nos evite las picaduras tan molestas a lo largo de esta época. Y por último, seguro que muchos de vosotros ya lo habéis estado sufriendo, esos cambios de temperatura, de frío, calor, dolores de garganta, resfriados, propóleo, como un producto que nos va a ayudar a evitar coger esos resfriados que a veces tan molestamente cogemos en esta época.